El día de hoy consideramos fundamental desde el Partido Comunista iniciar esta rueda de prensa con uno de los hechos que tienen en este momento una gran relevancia política una gran importancia política nacional e internacional que tiene que ver indudablemente con el proceso de postulación para las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre entendemos desde el Partido Comunista de Venezuela que el día domingo el día de ayer domingo se inscribió la candidatura de la derecha la candidatura de la burguesía la candidatura de los patronos la candidatura que representa los intereses del atraso los intereses del pasado los intereses de la derecha proimperialista que incluso entendemos nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela que es una candidatura que no representa ni siquiera a todos los hombres y mujeres que estuvieron ayer marchando y concentrándose en distintas avenidas y plazas de Caracas que no comparten el proyecto revolucionario no comparten la candidatura del presidente Chávez pero nosotros sabemos incluso a ellos también a ellos y a ellas va un mensaje o este mensaje del Partido Comunista de Venezuela que esa candidatura tampoco los representa a ellos y a ellas esa candidatura representa como hemos dicho hemos expresado hemos afirmado representa el pasado representa ese pasado con el cual se rompió y se manifestó una voluntad de ruptura en 1998 en las elecciones presidenciales en 1998 y representa entonces a los empresarios a la burguesía representa a las transnacionales y esos intereses los intereses de esa minoría explotadora no son los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores no son los intereses del pueblo venezolano por eso es que decimos que esa parte del pueblo que estuvo ayer caminando marchando legítimamente como se puede hacer hoy de manera libre en Venezuela esta candidatura tampoco representa sus intereses y el llamado en todo caso también a ellos y a ellas es profundizar es poder profundizar ese debate esa discusión ese análisis al interno incluso de las muy heterogéneas fuerzas de la oposición en la intención incluso de que se pueda hacer por parte de ese candidato o de cualquier otra figura que en un momento determinado surja una claridad pública con respecto a aspectos centrales y medulares de la política nacional para poder identificar más allá de una carita o de un discurso bastante vacío por demás identificado en la intervención bastante pobre y vacía del día de ayer de este de este candidato pueda realmente identificarse profundidad y claridad de posiciones políticas sobre temas vitales de la política nacional temas vitales sobre los cuales a lo largo de la gestión del presidente Chávez hay una claridad en la práctica no discursiva con respecto a lo que él como candidato y las fuerzas revolucionarias en su conjunto planteamos y expresamos para desarrollar e impulsar en Venezuela y por supuesto dentro de una concepción de independencia de soberanía de 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 autodeterminación de los venezolanos y la venezolana con respecto al camino a desarrollar y a impulsar y es en este contexto entonces que el día de hoy este de alguna manera ya histórico lunes 11 de junio se inscribe lo que ha sido asumido realmente como la candidatura de la patria la candidatura del pueblo venezolano la candidatura que representa efectivamente la independencia la soberanía el desarrollo soberano de nuestro pueblo de nuestra patria y por supuesto con una concepción latinoamericanista frente a las pretensiones hegemónicas que sigue intentando imponer en particular el imperialismo norteamericano esto es ese proyecto ese planteamiento esa concepción es la que se inscribe en el CNE el día de hoy para las elecciones del 7 de octubre por estos conceptos por estos planteamientos que indudablemente el partido comunista de Venezuela en sus más de 80 años de vida orgánica de lucha a favor de los intereses más sagrados del pueblo venezolano apoya y respalda esta postulación esta candidatura y los postulados básicos estratégicos que se visualizan en torno a este 7 de octubre que hemos identificado y hemos denominado como una batalla política ideológica y de masas y que debe ser un punto no de llegada sino de partida con respecto a lo que debe ser una nueva etapa del proceso revolucionario venezolano con miras a su profundización de los principios de los elementos básicos que ha iniciado y que ha despertado a partir del 7 de octubre debe significar entonces para el proceso político venezolano una profundización revolucionaria y siendo consecuentes con estas concepciones con estas visiones es que efectivamente entonces el partido comunista de Venezuela tiene su plan y la consignará el día de hoy con la firma de aceptación del presidente Chávez y será consignada el día de hoy junto con el presidente Chávez ante el consejo nacional electoral clarificando clarificando que el presidente Chávez es el candidato del partido comunista de Venezuela es el candidato de las fuerzas patrióticas de las fuerzas revolucionarias es el candidato de la independencia de la soberanía del desarrollo del pueblo venezolano por su histórica reivindicación que es que son los fundamentos básicos de este proceso que ha venido avanzando a lo largo de estos años la militancia del partido comunista de Venezuela se reunirá en las regiones en general en las plazas Bolívar de cada una de las capitales de estado y acá en Caracas ya se está empezando a concentrar y especialmente a partir de este mediodía en la plaza Caracas frente al consejo nacional electoral junto al resto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano para patentizar públicamente y visiblemente ese respaldo y ese compromiso que tiene históricamente el partido comunista de Venezuela con todos los aspectos de avanzada progresistas y revolucionarios que representa la candidatura de Hugo Chávez Frías este 11 de junio pensamos que el día de ayer no cambió absolutamente nada el panorama político y la situación política nacional prácticamente nos fue tocada pensamos nosotros por el día de ayer no es que no pasó nada decidimos y reconocemos hubo movilización hubo marcha hubo concentración de un número de venezolanos y venezolanas eso lo sabemos y lo reconocemos pero por ejemplo hace unos días unos tres días más o menos este López Leopoldo López que se reúne con con Álvaro Uribe y recibe asesoramiento internacional reconocido por él decía que el día de ayer y hoy iba a ser una encuesta iba a ser realmente la encuesta decía él mismo aspecto que pensamos nosotros si que no es nuestro papel pero si nos tocara hacer alguna recomendación le hubiéramos recomendado que no dijera eso que no dijera eso porque está sobradamente demostrado a lo largo de todos estos años que las fuerzas revolucionarias las fuerzas políticas y sociales revolucionarias el pueblo venezolano organizado movilizado y consciente tiene muchas mayores capacidades y convicción de para qué se mueve y qué es lo que está en juego en este momento que no es solamente intereses particulares sabe que lo que está en juego son los intereses del país los intereses de la patria nuestro derecho a la independencia y a la soberanía y eso no solamente se va a demostrar con una enorme movilización que hemos dicho no solamente en Caracas que ya se verá y se demostrará ese nivel de movilización sino incluso en todas las plazas Bolívar de las capitales de Estado eso es una de muchas diferencias que tiene esa actividad del día de ayer con respecto al día de hoy pero en todo caso arranca hoy un conjunto de acciones y de movilizaciones y de debate y de discusiones en todos los centros de trabajo en todos los centros de estudio en los centros residenciales debatiendo discutiendo no solamente para garantizar la movilización de quienes están convencidos de que este es el camino que se debe seguir el camino de la profundización revolucionaria del proceso iniciado en el año 98 99 sino también poder llegar a esa parte del pueblo que por distintas razones se ha desmotivado se ha desmoralizado se ha desmovilizado y también volver a llegar a ello y debatir y discutir y a través de ese proceso realmente entonces poder concentrar mucho más y mejor las fuerzas que son en última instancia realmente las que tienen la capacidad de esas fuerzas populares organizadas las que tienen la capacidad y tendremos la capacidad real de lograr no solamente el avasallante triunfo popular que significará el 7 de octubre sino más allá esa capacidad de la profundización revolucionaria de este proceso la visualización con respecto a que si el escenario político se mantiene como en general se ha mantenido hasta el día de hoy se mantiene hasta el 7 de octubre indudablemente la visualización no ayer hace varias semanas que vemos eso hace incluso meses si si el escenario político se mantiene en general como está si el candidato de la derecha luego de 5 meses de las primarias de la unidad siendo 5 meses candidato de la unidad supuestamente no ha logrado remontar lo que se visualiza es que no logrará remontar de aquí al 7 de octubre entonces no es ayer no tenemos semanas y meses visualizando que si el escenario se mantiene como hasta el día de hoy en general lo que se visualiza y lo que se puede esperar efectivamente y por lo que hay que seguir trabajando y luchando es por una avasallante victoria popular del 7 de octubre un saludo Gracias por ver el video.